y ya abre la compuerta si están en carrera a la parte de adentro top of the list a la delantera cuando comienzan a doblar la primera curva top of the list a la delantera por un cuerpo vivo y human y a la parte de afuera hay no yo lo vi lucha en la segunda posición entrando ya en la recta lejana top of the list despega dos cuerpos sigue la lucha para el segundo entre vivo y humana adentro y ahí no yo la vía la parte de afuera unos cuatro cuerpos más atrás en el cuarto lugar ahí también lucha en el gato guapo y también adentro son si ve en el poste de los 700 primos y humana ataca y se coloca a solamente el pescueso de top of the list a unos seis cuerpos son sin bet se coloca en el tercero y avanzando pasan los 500 van a los 400 metros finales y top of the list despega tres cuerpos vimos y humana el segundo a cuatro o son si ve en el tercero entrando en la recta final a la parte de afuera de morse humana ataca y domina por cabeza top of the list para el segundo a dos o son si ve se acerca dentro desde el tercero aquí en los 75 finales de morse humana se despega con dos cuerpos y medio está ganando por tres o son si ve está el segundo tercero top of the list el cuarto lugar es de premier de el resto atrás con hay no hay no yo lo vi en el último lugar y Gracias por ver el video